Yo me llamo José Isaac Sosa, soy conductor de taxi y tengo mis niños que los alimento con pan. Desde que yo venga y ellos estén ahí, yo saco el tiempo y les migo su pan. Siempre les migo un pan de 500, todos los días. No, pues Santi es un cirirí. Santi no baja a comer. Yo dije, el niño que no baja, pues qué. Y ya le tiré y ya lo acostumbramos a tirarle. Yo paso y los llamo y me sigue para donde yo vaya. Cuando viene con la pareja, me reciben la comida los dos al mismo tiempo. Les tiro la comida y me la reciben al mismo tiempo. Ahí llegan los amarillitos. Yo tengo mi cacatúa y mis pescaditos. Yo mantengo muchas ganas de traerla, pero me da miedo que me vuele con ellos. Porque un año aquí saco una cacatúa a comer con ellos y se le voló. Esa cosita que tengo ahí en el rosario, eso me lo tiró Santi. Yo vine y le fui a la comida y él se fue. Al momentico volvió y volvió con eso en la boca. Y no la soltó, me la tiró así, me la tiró tirada así. Y es de eso que yo la tengo ahí. Ya pues, me voy. No, alegran, alegran la mañana y alegran el día. Y son muy importantes porque yo creo que sin ellos uno se mantiene muy aburrido. Se mantiene como que le falta algo. Como que no tiene uno como un aliciente, pues. No tiene uno como un aliciente. Ciencias. No, cone, lo hagas. ¡Ciencias! Cooper Bagel. Boa! Voise un �indicino. Tiencias. Segundas. Unas alicientes.